El director de protección civil en Valle Nacional, Mauricio Hernández, se negó a dar declaraciones al ser cuestionado por este medio de comunicación sobre los protocolos de prevención ante la llegada de la temporada de huracanes y sobre las críticas hacia ellos en las redes sociales en donde han sido expuestos ya que hasta el momento no han realizado un plan de contingencia para la prevención y protección de las personas que habitan en la ribera del río. Y es que ante el conocimiento de que la tormenta Beatriz había tocado costas oaxaqueñas, se esperaba que el nivel de río Valle Nacional se elevara debido a la constante lluvia que cayó durante toda la noche en la Sierra Juárez y ante el comunicado del Servicio Meteorológico Nacional sobre esta situación. Todo esto causó preocupación en la ciudadanía, sobre todo en las colonias y comunidades que se encuentran en las orillas del río Valle Nacional. Bueno, de esta manera vamos a conocerle que el director de protección civil pues se niega a dar información de lo que está pasando en Valle Nacional y pues como le dije hace un momento, las colonias de la ribera aseguran de que estas personas no se han acercado a dar alguna información sobre la prevención de los huracanes y de las lluvias de torrenciales que han caído desde la tierra. Este es el trabajo de protección civil en Valle Nacional. Afortunadamente solo se registraron lluvias ligeras y constantes entre la noche del jueves y el viernes, por lo que a pesar de esto el nivel de río se mantuvo. Por su parte los habitantes manifestaron su molestia y comentaron que el personal de protección civil ni siquiera ha hecho acto de presencia en el lugar y es que además algunas personas del mismo ayuntamiento quienes omitieron sus nombres señalaron que ni siquiera existe un plan de contingencia. A través de las redes sociales un grupo de personas publicaron en sus cuentas que los trabajadores de la dependencia tienen desconocimiento total del cargo que ostentan pues aseguran que hasta el momento no han dado la cara dejando a su suerte a las personas de más bajos recursos que no hacen uso de las redes sociales para mantenerse informados de la situación que prevalece en Oaxaca. Con información de Alejandro Morales reportó Jorge Acevedo.